Hola, ¿cómo están? Soy Pepe Bass y esto es Notas Sueltas. Notas Sueltas es parte de la plataforma de Pepe Bass TV y quiero aprovechar para invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos sigan en Facebook o Instagram y en Spotify a través de todas las plataformas de Pepe Bass TV y que se unan a nuestra campaña de los primeros mil suscriptores a nuestro canal de YouTube. Les quiero agradecer a todas las personas que nos han estado viendo, específicamente los cortos meditando en el mensaje que se emiten todos los días de lunes a viernes a las 10 de la mañana hora del este. Y por algunas personas que han estado dando los comentarios, son todos los comentarios los leemos y con respecto a ellos, si creo que lo amerita, pues voy a traer respuesta a esos comentarios. Y de eso se trata el Notas Sueltas de hoy. En el día de hoy yo quiero compartirles un episodio específico de los cortos que se titula La Iglesia Verdadera. Y antes de darle mis comentarios, pues yo quiero, vamos a ver el video. ¿Qué les parece? La Iglesia Verdadera es aquella que está cimentada y sostenida en los principios de la encarnación de Jesús, la resurrección, la exaltación, la proclamación de Cristo vivo, la convicción, o sea, el creer la fe en Cristo Jesús y su ascensión. Muy bien. He tenido varias personas, entre ellas, pues Miriam y Francisco, que nos hicieron comentarios sobre esa pequeña cápsula. Y en los comentarios que decían, pues decían que la Iglesia Verdadera es la Iglesia Católica. Sin embargo, tenemos que ver la Iglesia, el significado de la Iglesia. La Iglesia significa aquellos que han salido de y enviados a. La verdadera Iglesia es aquella Iglesia que realmente tiene como fundamento la fe salvadora en Jesucristo. Y básicamente, vamos a basarlo, recuerdan, en el pasaje del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, Jesús le está preguntando a los discípulos, ¿quiénes de ustedes dicen que yo soy? Y unos dicen una cosa y otros dicen otra, pero entonces a Pedro, la respuesta de Pedro fue bastante contundente. La respuesta de Pedro fue, tú eres el Cristo, hijo del Dios viviente. Esa respuesta es una respuesta que solamente es posible cuando Dios se revela a la vida en ese momento. Si consideramos Pedro, el personaje de Pedro, el nombre de Pedro primeramente significa en griego Petros, que es parte de una roca. O sea, es una parte de una todo. Sin embargo, en esa respuesta que Jesús le dio, Jesús le dijo, bienaventurado eres tú, Simón Pedro, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo, y ahora es que viene la parte que genera controversia. Y a ti te digo que tú eres Pedro, dijimos que Petros, un pedazo de roca, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pues muy bien. Y tradicionalmente muchas personas y muchas culturas por siglos se ha utilizado este pasaje para justificar a Pedro o ubicar a Pedro como una posible posición papal, como supuestamente el primer papa, o como que la iglesia está edificada sobre Pedro. Pero realmente, cuando lo vemos desde el principio, como decía, Pedro significa Petros en griego, que es un pedacito de roca. Ahora, cuando Jesús dice sobre esta roca, está hablando en femenino roca, que en el griego significa Petra, que la palabra Petra significa una piedra grande, es un peñón, es una cosa sumamente grande, sólida. ¿A qué Jesús está refiriéndose cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia? Está recibiendo, está refiriéndose a lo que Pedro dijo, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, dice, sobre esa verdad de que Jesús, el Verbo encarnado, que vino a este mundo, verdad, y como hombre, siendo Dios, tomó forma humana y vino a este mundo, es el Hijo, es el Cristo. Y el Cristo es una palabra en griego que significa el ungido. La traducción en hebreo de el ungido es Mesías. O sea, es un reconocimiento de que Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido, el enviado del Padre. Y cuando vemos la trayectoria redentora, del propósito redentor de Dios, Dios, que es Dios, es una persona, Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que Él es eterno desde la eternidad. O sea, los tiempos de Dios no tienen principio, no tienen fin, Él es completamente presente. Dios, su deidad, Él hizo un pacto con Él mismo redentor y fue establecido, fue ratificado, fue cumplido en la persona de Jesús mediante su encarnación, mediante su muerte, su resurrección y su ascensión. El apóstol Pablo, en el primer capítulo de su epístola a los Efesios, él habla del propósito eterno de Dios, que es de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Pues muy bien, la iglesia verdadera es aquella que está fundamentada en la verdad de que Cristo, de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien, y sobre ese fundamento, pues podemos ver que la iglesia en sí no es la institución, no es la denominación, no es el edificio, sino que es el cuerpo de creyentes que han puesto su fe en la persona de Cristo Jesús. Han puesto su fe, primeramente salvadora, en que lo que hizo Jesús, mediante su encarnación, en pagar por todo el precio del pecado de la humanidad, muriendo en la cruz, derramando su sangre preciosa, eso satisfizo toda la justicia de Dios. Y entonces, por consiguiente, eso cobra efectividad en nuestras vidas para salvación y vida eterna. ¿Cómo cobra efectividad en nuestras vidas? No es que ocurra automáticamente. La palabra dice, romanos, que si tú crees que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. O sea, está el elemento de la fe, de la fe en Cristo Jesús, de que lo que Él hizo en la cruz del Calvario, de que su muerte lo hizo en mi lugar, para pagar por mi pecado, y por el pecado de la humanidad. Y entonces, esa obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario, cobra efectividad en mi vida, cuando yo recibo a Jesús como Señor y Salvador. Y eso es simplemente, por gracia soy salvo, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos, solamente poner nuestra fe en Cristo Jesús, en lo que hizo Jesús, en la cruz del Calvario. Y entonces, basado en eso, volviendo al tema de la iglesia, Jesús es el verdadero fundamento de la iglesia. Y eso trasciende tradiciones, trasciende instituciones, trasciende culturas, nacionalidades. Entonces, la verdadera iglesia, no la institución, sino el cuerpo de creyentes, en verdad, basado en la verdad de que Cristo es el Cristo, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, está centrada en los principios de la muerte expiatoria de Jesús, como sacrificio sustituto por el pecado de la humanidad. Está basado en la resurrección al tercer día, según las Escrituras, vindicando su inocencia. Todas las acusaciones que Jesús recibió en el Sanedrín, ¿verdad? Jesús resultó inocente al resucitar de entre los muertos. No solamente eso, Jesús quedó inocente, Él quedó vindicado y quedó establecido que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. Su resurrección al tercer día y luego su ascensión como señal a sus discípulos y a los más de 500 testigos que vieron a Jesús resucitado con la promesa de que Jesús no les dejaría solo, sino que enviaría un Consolador, el Espíritu Santo, que les daría poder, que les recordaría todas las enseñanzas de Jesús y les daría poder para ser testigos de Jesús en toda la tierra, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y aún hasta los confines, hasta lo último de la tierra. Así que la iglesia verdadera descansa sobre ese fundamento. Y, ¿verdad?, al punto que estaba compartiendo en sus comentarios de Francisco y Miriam, nuestros amigos que nos están viendo, ¿verdad? La iglesia verdadera es santa. ¿Por qué es santa? Porque ha sido mediante la santidad de Dios en la persona de Cristo Jesús, los creyentes hemos sido revestidos de la santidad de Dios. O sea, quiere decir, cuando vemos en la Escritura que dice, sed santos porque yo soy santo, eso es una declaración hecha inmediatamente cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, su Espíritu Santo toma lugar en nuestras vidas y somos declarados justos delante de Dios porque Jesús cumplió la justicia de Dios en nuestro lugar y somos declarados santos, que somos separados para Dios. Y, por lo tanto, en Cristo Jesús somos bautizados en el cuerpo de Cristo. O sea, que somos miembros en particular del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y, por lo tanto, esa iglesia ha sido declarada santa, separada para Dios. Así que hemos sido revestidos de la santidad de Dios. Pero al mismo tiempo, también al punto de nuestros amigos Francisco y Miriam, la iglesia verdadera es católica, pero no es católica con la C mayúscula. Es católica porque católico es el nombre griego para la palabra universal. O sea, el carácter universal de la iglesia no se refiere ni se limita a la institución católica romana. Se refiere al conjunto de creyentes que han puesto su fe y han confiado plenamente sus vidas a la obra redentora, al conocimiento salvador y al señorío pleno de Cristo Jesús sobre sus vidas. Esa es la iglesia universal. Esa verdad es universal. Y por eso es eficaz solamente en aquellos que creen que Jesucristo es el Señor. Pero la iglesia también es apostólica, lo cual quiere decir que ha sido enviada y comisionada directamente por Jesús para llevar la palabra del glorioso evangelio por todo el mundo. La iglesia apostólica. Por eso Jesús les comisionó ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ir y hacer discípulos. Esa es la gran comisión. Esa comisión le fue dado a los discípulos, pero se extiende a la iglesia. Esa iglesia que ha sido empoderada por el Espíritu Santo desde el día de Pentecostés y que el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que nos da poder para poder testificar de Cristo, de las obras de Cristo, para poder enseñar las enseñanzas de Cristo, para poder llevar este mundo a llegarnos a un mundo donde esta humanidad que necesita esa esperanza verdadera de la salvación por medio de Jesucristo. nos ha sido encargado eso por medio de Cristo Jesús. Así que, una vez más, pues les doy gracias por sus comentarios. Les invito a que sigan comentando. Una vez más, también les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Pepe Bass TV. Y nos sigan en las plataformas de Instagram y Facebook, Pepe Bass TV. Y en Spotify. En Spotify, no solamente está el podcast mío, sino que está mucha música y playlist y todas esas cosas. O sea que hay bastante variedad de recursos que ustedes pueden echar, hermano. Dios te bendiga y será hasta la próxima. ¡Suscríbete!